¿Qué es el elemento diferenciador de nuestro colegio? El elemento diferenciador de nuestro colegio es que desarrollamos un proyecto de innovación referente a las aportaciones de la neurodidáctica al mundo de la educación. Entendemos que para aprender hay que estudiar y hay que memorizar, pero para poder estudiar y memorizar es fundamental que tengamos integrados los reflejos primitivos, que tengamos una lateralidad bien definida, que tengamos claro cómo andamos de tono muscular, de orientación espacial, el tema de la coordinación, el tema del ritmo y por supuesto el tema de las emociones. Decían los antiguos que la letra con sangre entra, nosotros somos conocedores y nos creemos que la letra con emociones entra. Lo bueno que tiene este colegio es la relación que tienen los padres con las familias, es muchísimo más estrecha y entonces la colaboración es muchísimo más buena. Decidimos traer a nuestra hija desde otro barrio porque gracias a las aulas no masificadas se imparte una educación de calidad y bastante individualizada. Todo ello en un entorno idílico para nosotros rodeado de naturaleza. Tenemos un montón de alicientes que ofreceros para que vuestros hijos vengan a nuestro colegio. Somos un claustro comprometido y que año tras año va afianzando su labor educativa. Tenemos una media de 14 alumnos por aula, lo que nos permite una atención de lujo. Es un centro completo con todos sus especialistas y todos sus tutores. Nuestros alumnos han visitado otros colegios europeos. Han conocido el colegio de Turquía, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Italia y además aprendemos inglés desde los tres años. We are a Bilingual School. Es un colegio de amigos. Nuestros padres y tíos han venido a este colegio. Y tienen muy buenos recuerdos. Hacemos educación física en el pabellón. Y en junio vamos a la piscina. En nuestro barrio tan chulo vamos a hacer excursiones andando o en bici. Tenemos jornada continua para poder hacer muchas cosas por la tarde. Aprendemos de manera diferente. Tenemos un blog muy chulo donde colgamos todas las noticias del colegio.